Estaba en el lodo de la presa, y la presa estaba bien honda. No, no, pero están tratando a los nopales. Tu regaño quedó captado en cámara. Para que vean. Y nada más los está picoteando, para que vean quién manda. Pues es que él no creció haciendo esto, porque yo también hacía eso cuando era chiquito. Ay, los míos. Era bien maldoso con los nopales. Los nopales no estaban grandes y pasando, pasando. Ah, bueno, yo también en la casa de mi bolita era bien maldoso con los nopales. Y no, los destrozó, y era acostumbrante. Les poníamos unos buenos apes. Mi hermano Javier les ponía cohetes, igual Ramón. Y los dos juntos, olvídalo. Mi abuela Carmen decía, ay, mi par de aretes. Decía par de aretes porque decía que cuando veía los nopales sentía que le jalaban la oreja. Uno de cada lado. Sí. ¿Y más se los tragaba, primo? No, pues eran sus consentidos. Mi hermano Javier, este, pues pasó a ser el más chiquito, porque mi mamá se lo regaló a mi abuela Carmen, cuando pensó que se iba a morir. Y entonces mi abuela Carmen, pues lo crió como si fuera el más chiquito. ¿Cómo que se lo regaló? Es que mi mamá, este, estuvo a punto de morir cuando estaba embarazada de Brenda. Tenía, le salieron tumores en el pecho. Y ahí pensó ella que se iba a morir. Y dijo, y como mi papá no es el papá de Javier, pensó que no lo iba a criar. Entonces mejor se lo regaló a mis abuelos. Y sí. Fue el que le dieron la casa. Ajá, fue el que le dejaron la casa. Y sí, mis abuelos sí lo criaron, pues como su hijo. Y lo querían más que a su hija. Que a la hija más chica. También eso quedó grabado en cámara. Esas, esas sí, parece que sí son. Sí, porque están gorditas. Pero está grabado en cámara. Sí. Uy, no, mi canal es de puros chismes. Ah, de este lado se me cayeron un montón de tunas. Regáñalo, Fanny. Esta está bien chida como para prepararla. Pues de hecho podemos nada más quitarle las escuelas. ¿Para preparar qué? ¿Nopal relleno? ¿Qué van a hacer con eso? Eso está bien duro. Sí. Eso está bien si eres vaca. Ah, yo no sé. Pero tampoco están duros. ¿Quieren comerse esto? ¿Está durísimo? Está más suave esto. ¿Para migajón? Quieren hacerlo relleno, ¿no? Digo que si son vacas, sí está bien. Para migajón, apenas... No, pero siento como que es nopal renuevito. Porque el renuevo no tiene este. Estos tienen este. Sí vi las pencas que están como muy tiernitas. No, mano, parece que estabas jugando luchitas con los nopales. Todas las que están abajo se estrellaron. Pues diga que no se las echó encima, poco le faltó. Sí, poco faltó para que... ¡Ah! Yo amanecí tembloroso. Sí, sí, sí. No le pino a la tumba. El primo ya se espinó. ¿No crees? Ayer me asusté. Muchacho bien ensangrentado, tirado allí. Déjate a ver, baja el azúcar. Ando tembloroso. ¿Y eso que no sabes quién fue? ¿Quién fue? Ah, yo pensé que ya sabías. No, no sabemos. Ah, pensé que sabía. Yo también me dices como... Sí, sí, ¿y eso que no sabes quién fue? Digo, pues, ¿quién fue? Es que estamos con la duda, primo. Me traumé porque... Puede ser que estos sean conocidos. Pensé que era el hermano de... O no, de que sean estos de la familia. Pensé que era el hermano de tu compadre. La troca era igualita. Y lo bueno que después llegó allá a la tienda. Le digo, no era usted. Dijo, yo también dije, ¿qué está haciendo mi troca acá? Que él también dijo, ma. Se parece... Mira, los que estaban abajo. Esta, ya está. Esta, parece, esta está bien estrellada. No, es de chance y sirve, pero está estrellada. No, si está de aguada, no sé. ¿Qué haces? Están reventadas ni cualquier acecha y primuleta en la cuerda de la mamá. Ey. Dejen más peculia. Este es un saludo. En general sí tienen poca espina. Porque me han tocado unas... Ay, ay, ay. El nopal cardón, de hecho, no es muy espinado. ¿No? ¿Y a poco con eso ya le quitas las espinas chiquitas? Muchas, sí. Sí, sí, sí. ¿Estas no? No, están en fritas, mira. Ah, ok. Tranquila, aquí está. Pero sí está bien, así como las quitamos, ¿no? No sé cómo las estás quitando. Las quitas desde la parte de aquí. Ah, sí. Sí, está bien. Así que estas tienen unas espinotas, mira. De hecho, aquí ve. Pues llegando a la casa hay que... Bueno, llegando allá hay que separarlas entre las que... Están troladas y están enteras completamente. Están muy chiquitas. ¿No las agujeras así? No, porque las estoy cortando desde el nopal. Wow. ¿Ve? ¿Ya viste? Ya mejor así lo piso y ya no me espino la mano. Se levantaron temprano. Está muy muy rollo el som. No hay que comer satún aunque me espinen.